Oración valiente. Señor, darnos tu fuerza, darnos el empuje de la iniciativa y el coraje de la disciplina. Más amor, Señor, más autenticidad, el valor de hacer y de hacer sin temores. Más coherencia, Señor, más impulso, el valor de continuar y el ánimo de siempre renovarse. Más generosidad, Señor, más comprensión. El valor de saber estar a solas y el de saber recomenzar. Más sinceridad, Señor, más amistad. El valor de no irritarnos, de mantenernos siempre dueños de nosotros mismos. Más delicadeza, Señor, más caridad. El valor de encontrar siempre un poco de tiempo para meditar y orar. Más fe, Señor, más luz. Con la mirada siempre en la justicia y en la bondad. Amén.